Gracias Carlitos Acosta Viste que bien imita a Arquímer Gracias Carlitos de todo corazón Igualmente hermano, uno de los mejores periodistas que tenemos en Venezuela Sí señor Bueno, seguimos hablando de momentos Cuéntame tú uno Un momento tuyo especial Pregúntame un momento de qué Así en tu adolescencia, cuando estabas este... Eres arquitecto, ¿verdad? Sí, nadie es perfecto Bueno, por eso, pero tú estudiaste arquitectura Y te decidiste de arquitecto Sí, bueno, te puedo contar un momento decisivo Por ejemplo, hay momentos decisivos Cuando tocabas la guitarra y dibujabas ¿En qué momento decides? Pero yo era tremendamente tímido O sea, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles Pero que decidió un rumbo en mi vida Fue que yo acompañé, valga la redundancia A un compañero de la facultad de hacer una audición Para una comedia musical rock gospel Que estaba en Nueva York, en París, etcétera Y en Londres Y la querían montar en Venezuela Se montó espectacular Fue lo primero que hizo Guillermo Dávila así fuerte Y yo lo fui a acompañar a él Yo era muy tímido Yo cantaba, pero nada más Porque era la manera de medio levantar a alguna que otra muchachita por ahí Pero yo era muy tímido Entonces lo acompañé El tipo pasa Hace su audición Y después yo era el único que quedaba Y el director dice ¡Ey tú! Yo tenía el pelo muy largo Yo tu, el peludo, ven, va Y yo le decía a señas No, no, yo vine a acompañar No te oigo, baja Y esa cosa que tú no piensas Y bajé, pero así Y conocí a una de las canciones Porque estaba pegada Era Day by Day Y la empecé a cantar Con el grupo, la banda que estaba ahí Aterrorizado Me temblaba la voz y todo Hice una escenita totalmente disparatada Que me temblaba hasta el alma Y el tipo me dijo Realmente Lo que hiciste fue una porquería Pero tú tienes talento para esto Quédate Y quédate en el teatro Y quédate en el teatro musical Y quédate con nosotros Y tú vas a trabajar en esta obra En Donzma ¿En serio? Y yo no, jamás se me había ocurrido Que yo podía ser actor Fíjate lo que son las cosas Esos momentos que son tremendamente embarazosos Pueden ser decisivos en tu vida Fíjate, sí Momento, ahí coincido contigo Cuando tú estás En el caso del hombre Presente en el momento Que te está naciendo Tu hijo Y estás además Cooperando Porque te has entrenado Para asistir en el parto Por ejemplo Santi en Nueva York Casi nació dentro de un taxi Cuando íbamos de rumbo A toda velocidad Al final yo tuve que encargarme Del cordón umbilical Porque no había llegado El médico El que estaba de guarda Ese tipo de cosas ¿Verdad? Sí, te marca Pero cuéntame De tus momentos Fíjate un momento De una vergüenza tremenda Así que te quedas Ay Dios mío Una vez estaba haciendo cenicienta En el teatro también Y a la hora de bajar las escaleras Se me queda atorado el zapato Y no puedo ni dejar el zapato Ni moverme Y entonces caí así Uy, pero en el teatro En el teatro O sea, se juntaban los invitados Se supone que en el palacio Y yo lo único que hice fue Tirarme así Y me sacaron así En vilo Y yo No puedo decirte Príncipe Me voy Pena, qué horror Bueno, pero en esos momentos También son importantes Horribles Y después uno termina riéndose Y perdonándose esas cosas Bueno, pues sí ¿Qué haces? Claro En el teatro no puedes hacer nada Igual Tú sientes que prágame tierra Y al final no pasa nada O cuando hice En la de Zorrilla De Don Juan Tenorio Que hice este A la monja Yo leía una carta Que era en verso Que Don Juan le deja a Doña Inés Y me cambiaron la carta Estos desgraciados Y yo empecé Doña Inés Del alma mía Dulce Y empiezo a leer Este Oye Llegaste tarde hoy No sé qué No sé cuánto Y yo Empiezo a ver No, pero eso ya es maldad Qué distracción Ahí me di cuenta Que me la sabía Gracias a Dios Pero imagínate En ese momento Me puse amarilla, verde De todos los colores Pero la libré Menos más Está bien Un momento de mucha rabia ¿Qué te acuerdas así? Ay Hace poquito Hace Un par de años Este Que traí un coche Le traí el coche Al Pues al dueño del canal De De Los Ángeles Tampoco lo sabías Por tu cara Pero Mucha gente creyó Que fue Que me pagaron Por hacerlo No Fue de rabia Porque tenían que Me invitaron A bailar A un programa Y yo fui a concursar A un programa de baile Y al final me dicen Tienes que hacer Un striptease Y yo ¿Cómo que un striptease? Lo tienes que hacer Porque No, yo no firmé Que tenía que hacer Nada de eso No, pero firmaste Que lo que dice El director ¿Cómo que un striptease? ¿Cómo que un striptease con eso? Sí Imagínate si cuando estaba buenísima No me encuerdé Y me Me ofrecieron un millón de dólares en Brasil Por tres fotos de Playboy Y no lo hice Porque a mí no me lo crees Y imagínate Si lo voy a hacer ahorita Hasta con Disfraseado de culiflor Hasta eso hubiera hecho Mentira Falso Yo tengo mi divina No, no Pero Y al final ¿Qué pasó? Me dio una rabia espantosa Entonces Lo rayé de coraje Y al día siguiente fui Y dije Oigan me acuso Porque Pues rayé este coche Porque me dio tanta rabia Voy a pagar Lo que sea necesario Y sé que No me lo van a perdonar Así que Pues seguramente Me correrán del programa Y lo usaron todo Para hacer una pantomima Ah para hacer todo un paya Para sacarle provecho Me volví famosa Más famosa que con la maestra No Y ellos me sacaron más provecho Todavía Porque pues nunca les di Nada de esto Pero gracias a eso Llegó al filo Digo este Lo que la vida me robó Que fue la última novela Que hice de la tía Carlota Ajá Que fue con mucho éxito Por todos lados Así que Se volvieron a acordar de mí Increíble Oye 35 años Cortándome bien Pero fíjate Y por una rayadita De un coche Vandalismo Y no sé qué Todavía no veo Terrorista Ay sí Pero fíjate que Pero tú estás comentando una cosa Que yo siempre he defendido Tremendamente La vida siempre Le da a uno La oportunidad De reparar Es decir Lo hiciste Es válido Tener una rabia Descargar la rabia Y después vas y dices Mira si lo hice Estoy dispuesto a correr con la consecuencia Mil perdones Y yo soy un ser humano Fue horrible La verdad es que Yo no le doy mar Pero lo peor era como enfrentar a mis hijas y decir ¿Saben qué? Sí, fue un... La regueó su mamá Ahora sí que se rayó Pero lo importante es sacar la cara y dar disculpas ¿No? Eso es de lo que quiero que se acuerden Claro Y no solamente eso Sino que es muy bonito cuando ven a su madre capaz de cometer errores como cualquier ser humano igual que ella O sea Y además reconocerlo, aceptarlo, corregirlo Eso es un ejemplo para un hijo Eso realmente es... De eso se trata la educación mi amor Y yo creo, por lo menos es lo que yo creo Pues yo te felicito No tanto por el rayón Aunque a lo mejor te diste un gustazo ahí Que se yo A lo mejor descargate un poco Mejor un rayón que salía a matar a alguien Sí, no, porque el striptease seguramente, ¿eh? Definitivamente No me hubiera sentido nada cómoda Pero pues a lo mejor hubiera encontrado otra forma de salir adelante Yo pienso el striptease mucho, no es cómodo Yo me siento muy cómodo Tú en el Paul Danza es que es tu fuerte, ¿no? Ay, qué increíble Y momentos de una frustración también O no, vamos a hablar de cosas más positivas Un momento absolutamente cómico de tu vida Así que te venga... Este... cómico... Pues... Que te rías de ti misma o... Bueno, ya contaste lo de la Cenicienta de alguna manera Sí, qué vergüenza Una vergüenza que después termina de un motivo de... No sé, con mi familia Yo creo que el pasar tiempo con ellos Y... Hacemos, por ejemplo, una tarjeta anual En donde es como una tarjeta de Navidad Si yo la recibo todos los años Los cinco... Pues siempre estamos... Súper creativos Quico hace una foto De ella con él y con las tres hijas Desde que nacieron las niñas Y nos mandan a los amigos Las fotos, pero son súper creativas y moladísimas Y nosotros las coleccionamos Porque realmente son coleccionables Sí, son padres Y el ponernos de acuerdo con eso Es lo más cómico que vivimos en el año Porque al principio pues era lo que pensábamos él y yo Y ponernos de acuerdo Pero ahora ya todos opinan Ya todos no sé qué Y ahora él se compró un dron Entonces esta foto quería hacerla Porque siempre quiere hacer cosas más difíciles Nos ha metido abajo del agua Nos ha enterrado en la arena Nos ha hecho volar de todo Pero eso es... O sea, hacer esa tarjeta ya se volvió como Una parte importante de nuestra vida De un proyecto juntos, ¿no? Así como los viajes en motorhome Y que lleva una producción tremenda Es como hacer una película Dios mío Tiene que planearlo como dos meses antes Es impresionante Sí Sigue siendo tu autora preferida Isabel Allende Me gusta mucho Isabel Allende O ese libro en particular Me gusta mucho Pero me gusta María Dueñas también Me gusta Fiorella Bonelli Una argentina que me gustó mucho La última que leí Nelly Dacendoval Hay varias que me gustan Mujeres sobre todo Es que hay tantas cosas que preguntarte a ti Que conversar contigo Por ejemplo Gaby siempre ha sido ecologista Pero hasta la médula Y por otro lado siempre ha sido como muy Has estado muy cerca de la cultura maya Siempre te ha llamado mucho la atención Toda la cultura maya Y eso es tema para otro programa No sé si nos da tiempo De hablar un poquito de eso De lo que decía Miki Por ejemplo De esos viajes Ellos planean unos viajes familiares Que son una belleza Tienen un motorhome Y se van todas las familias por Europa Por aquí Por Estados Unidos En un motorhome Y recorren Hemos hecho unos viajes muy padres En donde hacemos mucha conexión Porque imagínate Son 26 pies Un mes completo con 5 personas No está fácil No Convivir Y entonces Hemos hecho Canadá Hemos hecho el loco En el fondo Porque tienes tal riqueza De momentos Que estoy seguro Que los valoras Que los tienes atesorados Y que debes tener millones De momentos perfectos Yo he tenido un momento perfecto En este programa contigo En 2 o 3 instantes Que son perfectos Que tú dices Que maravilla Donde todas las condiciones Se dan para eso Lamentablemente Pues Yo quisiera Yo quisiera No Yo creo que va Tiene que venir otro día De verdad Para Yo por lo menos Para disfrutar Yo te quiero invitar A un momento perfecto Con un regalito En algún momento Gracias Carlos Y después me da otro pequeño De Román Muchísimas gracias Ha sido un placer Siempre el tiempo se me va Yo sabes que te quiero mucho Mi niña Te voy a A comprometer Para hacer Esa serie que tenemos Tenemos una serie pendiente Es verdad Bueno Y nosotros pues